1913, en una pequeña ciudad de Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Luego de más de 100 años, sigue trabajando con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical, la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica. Sumitomo Chemical tiene los mismos objetivos que al nacer, lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente, porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Nicolás, te agradezco mucho la presentación, es un gusto para mí estar acá. A ustedes le agradezco muchísimo a la estación experimental, le agradezco, como decía, a la estación experimental, a Brook también por facilitar técnicamente esta charla, y a este compartir que tenemos nosotros a lo largo de 10 años de trabajar con este cultivo. Y digo nosotros porque en estos momentos estoy representando al grupo NOAPECAM, con lo cual hemos trabajado con los cuales hemos trabajado desde el comienzo ya casi 11 años, más de 10 años, y con algunos de los miembros 15 años. vamos a volcar tan solo las experiencias, ¿sí?, las experiencias que tenemos del cultivo en el NOAPECAM. Las primeras plantas, algo parecido a lo que decía Mariano, ¿no? Lo primero que sabemos son algunas plantas que llegaron como ornamentales después de fines del 60, década del 70, lo que yo recuerdo es a Intafanayá, llegaron papá, mi padre puso unas plantas ahí ornamentales atrás del edificio en esa época, y luego se fueron poniendo como el pecan, es una planta muy bonita, se fueron poniendo a la entrada de distintas fincas, algunos clubes, ¿sí? Luego, al fin de los 90, tal cual, comenzó el comienzo del año 2000, 2001, 2002, comenzó la difusión del pecan como un cultivo alternativo en la zona del litoral, ¿sí? Yo en el 2003, 2004, ya lo conocí, me gustó mucho, me pareció muy interesante para traerlo acá al NOA, puesto que las condiciones que necesitaba se daban acá, principalmente en Tucumán, Salta, noreste de Santiago del Estero, el Valle Central de Catamarca, así que, este, en el 2010 empezamos a hacer algunas plantas, en el 2006, 2007, en el vivero, a poner algunas plantaciones, en el 2010 comenzaron a hacerse algunas plantaciones, de una, dos, tres hectáreas, para probarla, después de tres, cuatro años, que ya vimos que las distintas variedades fructificaban, comenzaban a tener fruta, comenzó un incremento de las plantaciones. Hoy, en el 2020, 2021, estamos con 800, 900 hectáreas en todo el NOA, ¿sí? Más o menos, porque hay muchas plantaciones con las que no tenemos contacto y no sabemos si es que han crecido o no. Y lo interesante de esto es la proyección que tiene, porque tiene un crecimiento actual de 200 a 300 hectáreas por año. Con esto, estamos pensando que dentro de tres años vamos a duplicar la superficie actual, ¿sí? Como tiene una entrada en producción más lenta, tercer, cuarto año, o sea, esto va a repercutir en la producción recién dentro de unos cinco o seis años. El marco de plantación, algo nos decía Mariano, tal cual, cuando comenzamos a hacer acá, el PROPECAN recomendaba la plantación 12x12, o 10x10 como muy cercanas, nosotros comenzamos directamente en 10x8, porque calculábamos que podíamos manejar con poda y una nutrición adecuada, lo cual nos permitiera una fructificación anticipada, lograr plantas que no tengan mucho corte, o exagerado corte. A lo largo de los años fuimos achicando un poco el marco de plantación, 9x7, 9x6, que es un muy buen marco de plantación compacta, y llegamos al 8x6, que es una plantación súper compacta, ¿sí? Las plantaciones se hacen las líneas, como vemos, de norte a sur preferiblemente, para que el sol le dé lo más parejo posible, distribuido en el lateral del naciente, al mediodía en la parte de arriba de la copa, y al atardecer toda la tarde, a la parte del poniente. Sí, vamos a la producción, obviamente en el 2010 no teníamos producción, por eso, porque recién empezamos con las plantaciones, a lo largo de los años empezó a aumentar, hoy tenemos 60 toneladas de producción en el NOA, este es el estado que se encuentra en la mayoría de las primeras plantaciones, con lo cual estamos muy conformes. En cuadros de alta densidad, estos están a 10x8, 10x7. En cuadros de alta densidad, como este que vemos acá, este es el don Fermín, en San Vicente, en el departamento de Trancas, tiene un marco de plantación de 8x6, donde logramos en el tercer año tener 30 kilos por hectárea, el cuarto año 100 kilos por hectárea, quinto año, que es el actual, 400 kilos por hectárea. Esta es la plantación donde el manejo está muy tecnificado y donde vimos una muy buena respuesta del monte. Lo normal, todas vamos a llegar a partir de 10, 12, 15 años como mucho, a estabilizarse en 2.700 a 3.000 kilos por hectárea. Calculamos que sea la densidad que sea, podemos llegar a 3.000 kilos por hectárea, nosotros con la alta densidad buscamos dos cosas. Precocidad, o sea que tengamos los primeros años más kilos por hectárea, y luego algo que mencionaba Mariano, que es el tema de la alternancia. Si nosotros le pedimos menos kilos a cada planta, esa planta es muy difícil que entre en alternancia. Va a ser una planta bastante equilibrada, por lo tanto, el sostener estos 2.700 a 3.000 kilos, 3.500, calculamos, no sabemos todavía, no me atrevo a decir, pero 2.700 a 3.000 kilos sabemos que podemos llegar a partir del año 12, recién estamos en el año 10 en las plantas más viejas. Así que, que consigamos una estabilidad de que todos los años estén más o menos entre 2.700 a 3.000 kilos por hectárea, estamos sumamente conformes. Ahora, tenemos algunas sorpresas, algunos picos de producción en esta variedad, de la que estamos viendo, en una variedad muy precoz, en el año 7, 204.500 kilos por hectárea. Esto a nosotros nos tiene con un poco de cuidado, vamos a ver qué pasa, esto fue este año, vamos a ver el año que viene qué pasa, porque tememos que pueda tener algún tipo de alternancia. Por eso, no es lo que más buscamos por ahí llegar a estas producciones, porque tememos que pueda producir alternancia. Pero es una variedad muy precoz y altamente precoz. Ahora, las características del NOA. Yo fui viendo, ya voy contestando algunas preguntas que fueron haciendo en la disertación de Mariano. Veamos qué características tenemos en el NOA, lo cual hace tentadora la producción de pecado. Una que tiene condiciones agroecológicas favorables. En cuanto a la temperatura, tenemos una amplia zona donde nos permite el rango libre de heladas producir la mayoría de las variedades. y tenemos muy buena temperatura para el desarrollo vegetativo y la fructificación, los grados días. Y tenemos una muy buena precipitación y una muy buena, sobre todo, distribución de la precipitación. Nosotros tenemos una primavera seca, donde ahí necesitamos un riego complementario, pero esto nos da muy buena sanidad inicial. todo lo que es floración y polinización, cuaje, se hace prácticamente sin lluvias, por lo menos importantes, los cuales tienen una muy buena distribución de polen, que es fundamental para la producción de pecado. Luego, tenemos una precocidad, ¿sí? Como dijimos antes, que nos da 30 a 40 kilos por hectárea en el tercer año, ¿sí? Entonces, tenemos plantas jóvenes que comienzan a dar por todas estas características frutas, junto con una cosecha anticipada, o sea que nos adelantamos 20, 30 días fácil a cualquier otra zona del país. O sea que estamos produciendo en primicia, lo cual nos otorga unas ventajas comerciales bastante importantes. luego tenemos plantas de vivero con tecnología de avanzada, hemos logrado desarrollar un vivero con una tecnología que voy a desarrollar un poquito más adelante y tenemos sobre todo esto que es las plantaciones con innovación de manejo tecnológico. Nosotros comenzamos hace 10 años ya con como diría mi padre con el pasto allá ya estaba casi desarrollado el litoral y con el intercambio con la gente de allá fundamentalmente con Mariano el cual participa de nuestro equipo técnico junto a la charla posterior tenemos un trabajo y gente preparada junto con técnicos Enrique Orelma otros técnicos que se están formando tenemos una estrategia tecnológica muy importante que trabajamos con monitoreo fenología también también trabajamos con gente del CONICET con el tema de monitoreos de plato pasamos algo a vivero rápidamente producimos fundamentalmente el 100% de las plantas en contenedor buscando un desarrollo sobre todo de raíz trabajamos muchísimo en raíz logrando que esto que nos decía Mariano que es una característica propia del PECAM que tiene una raíz pivotante casi sin raíces pocas raíces secundarias muy poca barbilla entonces nosotros con técnicas adecuadas logramos multiplicar lo más posible esta raíz logrando tener una cabellera radicular importante acompañada de uso de sustratos especiales para esto muy buena aireación muy buena percolaridad con buena retención de humedad por lo tanto se van a retener los nutrientes que facilitan la absorción también sistema de fertilización lo que nos da una administración de agua y nutrientes bastante uniforme en todos los lotes de producción promoviendo así un muy buen desarrollo radicular que se va a ver reflejado luego en el desarrollo aéreo y las plantas por supuesto son todas injertadas las las plantas las variedades todas provienen de las variedades que promueve el INTA Delta y estamos bajo producción de estándares internacionales puesto que tenemos ya este año pedidos del exterior para exportar plantas y vamos a comenzar a exportar si Dios quiere este miedo bueno vamos a variedades según nuestra experiencia aquí vamos a transmitir cómo estas 20 22 variedades que introdujimos se fueron comportando acá en el NOA de entrada generalmente todas funcionaron todas fructificaron algunas mejores que otras veamos algunas características entre una y otra comenzamos con la Starquine Starquine es una planta de ciclo medianamente corto tarda un poquito en brotar por lo cual por lo tanto escapa a las heladas tardías es muy precoz en su producción es una nuez mediana bastante buena luego está la Harry Super que es temprana brotante que la Starquine tiene una característica en su fruto que de tener un extremo bastante agudo casi como forma de pico muy característica buena nuez buen sabor y un tamaño intermedio pasamos a la desirable esta era una de las polinizadoras por excelencia una de las primeras polinizadoras protandra forma la flor femenina primero tiene algo de sensibilidad a sarna pero una fruta bastante buena y muy buscada acá en el norte en suelos alcalinos tiene algunos problemas para desarrollarse pero en suelos ácidos anda muy bien tenemos la carnodle la carnodle tiene una nuez espectacular muy buena muy muy rica en tamaño medio pero tarda mucho en producir es de producción tardía y tiene un problema que es la vipariedad o sea que estando todavía en el árbol incluso el fruto tiende teniendo temperaturas todavía otoñales altas tiende a germinar lo cual es una condición un poco indeseable después tenemos la Stuart caballito de batalla una de las variedades más viejas caballito de batalla porque se consideraba que en cualquier lado daba la Stuart pero no es la mejor no es no tiene un buen tamaño cáscara bastante dura no es muy apeticida ni buscada después tenemos la sasec también tiene el mismo casi igual cáscara muy dura mucha sensibilidad sarna es muy productiva fruta redondeada no es una de las recomendadas tampoco pauní pauní la la variedad casi por excelencia una de las mejores variedades requeridas en todo el mundo es también protandra igual que desirable es polinizadora se usa como polinizadora de casi todas las otras variedades muy buena fruta buena producción después está la forker la forker es una variedad que no resultó muy bien tarda mucho en entrar en producción 6 a 8 años no es recomendada luego tenemos la maja muy buen tamaño una de las frutas más grandes tiene algún problema de llenado si no tiene una adecuada nutrición y adecuada adecuado riego luego tenemos la choctow la choctow es una una excelente nuez pero en suelos alcalinos también no se comporta muy bien acá en el NOA no todavía no le encontramos la vuelta nos da mucha fruta pero con muchas vanas vanas significa que no tenemos un correcto desarrollo o ni siquiera un desarrollo del embrión por lo tanto no tiene pulpa shoshone una nuez que nos encanta que es ideal para comenzar precoz alta producción es la que mostrábamos que llegó más de 4.000 kilos por hectárea se dice no sabemos todavía que tiene después de los 15 20 años una caída de producción como un como un envejecimiento prematuro no no lo conocemos si habría que ver acá cómo se manifiesta luego tenemos la miyayan que es una majan seleccionada con la misma característica de majan la mojó que es una nuez bastante linda mediana a grande muy precoz que no no ha tenido mucho desarrollo acá en el NOA pero gloria grande otra nuez nueva que todavía no no expresó su potencial o coni o coni y na cono es una una pareja no funciona muy bien las dos se polinizan entre ellas o coni y na cono son muy tempranas dan producción anticipada la na cono con muy buen muy buen desarrollo de nuez es muy buscada bastante grande muy interesante una variedad de esa pareja muy interesante luego tenemos otra pareja fuerte y huichita para zona árida norte de tucumán todo lo que el sureste de salta alejándonos de las yungas el noroeste de santiago el estero catamarca que andan muy bien western y huichita se polinizan entre ellos huichita muy muy buscada muy buena nuez productiva grande y se recomienda poner en una proporción 70-30 80-20 con western porque la 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 nuez buscada es la huichita sobre la hueste pero la hueste da también buena nuez después tenemos otra pareja Cayo y Samner son muy buenas trabajan muy bien juntas en este caso Cayo es la una planta productora muy vigorosa de follaje abierto muy precoz que da muy buena nuez también buscada las dos después Colby y Giles son dos variedades que la tenemos pero no no sabemos porque no lo hemos probado son de ciclo muy corto para zonas frías calculo algo así como los valles Calchaquí y esa y esa zona que todavía no la hemos probado bueno acá en subrayado están las variedades que mejor funcionan y recomendamos para la zona normal y las que tienen asterisco son las variedades que comercialmente piden tanto a nivel nacional como internacional ¿sí? bueno si le hemos error de variedades lo que ya hemos puesto es muy común no no significa que tengamos que sacar un árbol de 10 15 años y plantar uno nuevito que esperar a 7 8 años 12 que se estabilice la producción hay una técnica que es el cambio de copa que funciona muy bien que se trata en hacer una poda drástica en el año cero produciendo unos brotes nuevos del mismo pie o la copa todavía que le dejamos a la cual se injerta ese mismo año tenemos un desarrollo de 3 a 4 metros de ese injerto que es la planta que está a la derecha donde vemos cuatro varas que ya tienen casi un año de de injertadas y en ese segundo año que en este caso empieza a brotar a lateralizar y ya empieza a dar frutos o sea que en 4 o 5 años ya tenemos produciendo una nueva variedad esa planta cual la cual habíamos descartado así que este bueno con esto espero haberle dado un pantallazo en 20 minutos es muy muy difícil por ahí transmitir 10 años de experiencia pero este no va a faltar oportunidad sino se acercan a cualquiera de nosotros al grupo noostecano a cualquiera de los miembros o a nuestro vivero que siempre acompañamos desde ya a los productores en los primeros años de 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 implantación muchísimas gracias por su atención gracias